¿Cómo ha surgido algún síntoma? Ahora ya no pasáis test semanales. Cuéntanos un poquito cuál es el tipo de... Sí, bueno, semanales casi, diría, dos de cada tres semanas. O sea, que sí que somos bastante... El club siempre ha sido muy estricto en esto, en las normas, pero la sociedad se ha relajado. Nosotros, al final, los chavales se han relajado, yo también. Y empezó el lunes o el martes con un jugador que se encontraba mal y se hicieron las pruebas. Se iban a hacer porque los viajes siempre hacemos pruebas antes y nada, y bien. Sí, te quería comentar, está muy de moda. ¿Es algún jugador no vacunado? ¿Te consta que haya jugadores no vacunados en tu plantilla? ¿Qué opinarías? Bueno, hay algunos que no están vacunados y otros que sí, otros han pasado coronavirus, pero bueno, en esa situación yo creo que hay una línea que yo no puedo sobrepasar. Pero creo que también en esas cosas médicas o incluso personales no puedo decir. Pero lo mejor es que los chicos están bastante bien y cuando se cumpla el periodo normal se incorporen y a seguir. Bueno, evidentemente los nombres no se van a dar, me imagino, pero yo sí te quería preguntar si te trastoca mucho este asunto en cuanto a los planes que tenías para el partido. Bueno, es como, al final, digamos, como una micro roturilla. Y otras veces, como llevamos este año así, que siempre no tenemos a la plantilla al completo. De hecho, creo que el otro día, cuando acabó el partido del Sán, se me alegraba mucho la victoria porque recuperábamos a prácticamente todos, menos más Robirola. Pues surge esto. Entonces, creo que el primero que se tiene que concienciar soy yo, el saber que es difícil en este profesionalidad o en este fútbol de estas categorías el tener a toda la plantilla a disposición. Porque le pasa a los rivales, por ejemplo, el domingo nos vamos a enfrentar a uno, un equipo que un fichaje no ha participado todavía. Entonces, yo, es otra oportunidad para otros jugadores y confiar en todos, en los que salgan. ¿Ami Livia estará ya por fin disponible? ¿Cuál? ¿Cuál? Simplemente, ¿Ami Livia estará disponible? Sí, sí. Ricky, Ami Livia y Galas están bien. Sí, Ramón, yo hablaba de el partido, ¿cómo lo afrontáis? ¿A verdad que parece que está el play-off más lecita, al menos a nivel de clasificatoria, a nivel de puntos? No sé si eso da más fuerza o no supone nada más para el partido. Bueno, yo creo que es más eso, el sumar puntos, los tres puntos del otro día, el equipo se le vio serio, tenemos que mejorar muchas cosas, obviamente, y nos da confianza para seguir en el trabajo y creciendo. Pero sabemos el rival, el rival ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos, que viene con la flecha para arriba y encima ahí en su casa. Entonces, nosotros sí que queremos dar ese pasito hacia adelante más, otro pasito más, ganando fuera de casa. Jorge, estás por ahí. ¿No? ¿David? Jorge ha desaparecido. Ah, no está ahí. No está ahí. Abajo. ¿David? ¿Algo, Roberto? Buenas, tía. Buenas. ¿Y qué bajas tienes para...? De momento, Marro Virola. De momento. ¿El partido sí no pega un granismo? ¿Cuál? El partido sí que no pega un granismo. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, yo creo que cambiaron bastante las normas el año pasado o de una temporada a otra y el resto es que hemos dado negativo todos. Entonces, es raro que pase algo. O sea, sería algo extraordinario. No peligra. Por mi parte, para cerrar el tema del virus. Es gente joven que no sé qué pensamiento tendrá con el tema de las vacunas. ¿Tú has hablado con alguno de los no vacunados para hacerles ver la situación, lo idóneo que sería para un grupo amplio que ellos estuvieran en regla a la pauta de vacunación? ¿O no se ha dado esa situación? Sí, pero yo creo que hemos hablado de una forma informal todos o alguna vez cuando hablabas con alguno. De hecho, en pretemporada me acuerdo cuando hablábamos con fichajes, estaba en el proceso de recuperación de coronavirus. Entonces, creo que es como otras cosas que van en proceso de mentalización. Creo que, hablando de mí, que es a lo mejor lo que puedo decir, si yo viviera solo, no tuviera familia o no estuviera en un trabajo como el que estoy, igual ni me vacunaba. Porque sé que me iba a tener mucha precaución y demás. Pero en el momento que me incorporo ahí a la sociedad, mi punto de vista es que me tengo que vacunar. Sobre todo por lo que tengo alrededor. Creo que hay gente que es más receptiva a eso y hay gente que menos receptiva. Y yo lo respeto. Lo que sí que es cierto es que parece que no nos va a abandonar el virus. Y la semana pasada tuvimos virus gripal y ahora es virus coronavirus. Entonces, nosotros tenemos que intentar convivir con eso. Y el jugador se irá dando cuenta. El trabajador se irá dando cuenta si él cree que le merece la pena vacunarse o no. Pero yo creo que es un tan personal que ahondar más ahí. ¿Cómo club obligarías a ello? Bueno, ahí habría un dilema. Por ejemplo, en el Bayern está pasado. Y yo creo que Kimmich dio, que era uno de los que no se había vacunado. Y había salido algo en el, creo que es el Ministerio de Seguridad Social de allí, que podían reducir sueldo. Claro, es que al final es una inversión y es un juego. Es igual que cuando, si yo cometo un error, a lo mejor, por alimentarme mal y me lesiono, también estoy haciendo perder valor a esa inversión. Hay un dilema ahí que sería bueno para debatir. Bueno, ya sobre el partido, te quería preguntar qué esperas del Calahorra. Decías tú antes de la buena racha que lleva, un equipo que solo tiene dos puntos menos que la cultural. Y vosotros que llegáis a este partido en una racha estupenda, seis jornadas consecutivas sin perder, que me imagino que eso también habrá hecho que el vestuario esté más animado y con más confianza en lo que hace, ¿no? Sí, sí. Nosotros, sobre todo, queremos ganar fuera de casa y queremos dar ese pasito hacia adelante el domingo. Ellos les ha dado mucha moral porque hace, digamos, hace un mes estaban más cerca de los puertos de descenso y han conseguido victorias muy buenas ante el Sanse, el otro día en el caso de Almendralejo, ante el Extremadura. Y creo que los dos llegamos con el depósito de confianza bastante alto. Lo bueno, que creo que nos da valentía a ambos para ir a por el partido. Y viendo cómo juegan ellos, se puede dar un partido bonito. Nosotros lo que sí que tenemos que estar otra vez, portería cero, muy serios, sabiendo que podemos hacer daño. Entonces, creo que se puede dar un partido bonito. Creo que los dos estamos con el depósito a tope. Y nosotros tenemos que ir a por la victoria. Sí, Raúl, en los últimos partidos hemos visto quizá un equipo más plástico, más pragmático. ¿Es lo que vamos a ver luego en un grupo contra el calabra? No, es que es un debate continuo. Es que nosotros, yo quiero intentar jugar desde atrás y queremos intentar jugar desde atrás. Lo que pasa es que, lo incidí mucho hace unas semanas, hubo un momento complicado de confianza. Entonces, ese golpeo arriba, también hay que saber, igual yo no lo sé vender, porque hay otros entrenadores que dicen jugar con el tercer pasillo o jugar con la referencia. Si creemos, antes cuando yo jugaba sí que era golpeo arriba, pero ahora jugar tocadita a Nico o a Ander, otros entrenadores dirían jugar con el tercer pasillo. Y yo muchas veces lo hemos utilizado o lo utilizamos, porque la presión alta los equipos lo hacen muy bien. Y sumado a lo que te digo de antes, de a veces que no había esa confianza, fíjate que no se han producido goles en contra, creo que el segundo del Talavera, solo por sacar la jugada desde atrás. Pero mi idea sería jugarla desde atrás todo el rato, todo el rato, superando al rival, eliminando, creciendo con hombre libre. Pero creo que va en proceso, va en proceso. Pero es que la otra cara la hacemos bien. La otra cara esa de jugar con esa referencia o incluso a veces estar juntitos. El otro día los dos goles son de jugada, pero tras una recuperación totalmente en un lado contrario, en la otra esquina. Creo que eso es lo bueno de la plantilla, que maneja distintos escenarios. Ojalá lleguemos a conseguir el decir que jugamos desde atrás, superamos todas las líneas con el hombre libre, hacemos mucho tercer hombre, esas cosas sería lo que queremos llegar. Y estamos en el proceso. Roberto. El programa, entre dos equipos, en otros momentos que enfrentáis un gran momento, ¿cómo se afronta ese partido? Tenía en cuenta también la marcha a la hora de los últimos 5 puntos, los 20, 10 puntos, 10 puntos, 12, la cultura de ese partido sin perder. Nada, pues con mucho optimismo. Imagino que ellos también y seguro que se va a dar un partido en el que ambos iremos a por la victoria. Habrá seguro, porque ellos también generan bastantes ocasiones, también tienen del medio campo para arriba individualidades que te pueden matar el partido y creo que se puede dar un partido bastante bonito. Yo tengo dos del tema del estilo. Yo noto que las declaraciones de los jugadores están muy a gusto cuando hablan de que sois más pragmáticos, más prácticos, más directos, llámalo como quieras. Pero luego en el día a día, ¿notas que los jugadores creen en esa idea que tú tratas de plasmar a medio o largo plazo? ¿O crees que los jugadores están realmente más a gusto, pensado ya en el futuro, con esto que hacéis ahora? Bueno, es que creo que a lo mejor es como un proceso de aclimatación. Todos estos jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo, con unas ideas, yo siempre he sido que he querido ser flexiberante. Es decir, perseverante mi idea, pero flexible a lo que oigo. Y hay veces, con algunos jugadores, que nos encontramos mejor jugando, saltando esas líneas de presión altas. Lo otro, creo que requiere mucho tiempo, o mucha confianza, o mucho éxito en las acciones para que se consiga. Me refiero al inicio del encorto todo el rato, tercer hombre, mucho conocimiento del jugador que tienes al lado, incluso mezcla de figuras, o mezcla de nombres y demás. Para mí siempre ha sido esa la idea porque no quiero que el cuerpo técnico creemos que un jugador no puede acabar el año con un bagaje táctico igual que el que empezó. Si nosotros solo nos relacionamos en el ataque, jugando con última línea, segunda jugada y a partir de ahí crecer y demás, el jugador crece menos si no le ponemos el listón más alto, intentando superar, saber que si nos presionan con dos como queremos hacer, si nos presionan con tres, si juegan con cinco. Esa es mi idea del fútbol, que cada día el jugador sea un poquito mejor tácticamente, no mejor técnicamente o lo demás, sino que conozca, que conozca por qué, por qué. Entonces, creo que es un proceso más difícil, que si va paralelo al éxito va a aportar más confianza al jugador y más fe en lo que proponemos. Ahí es donde está ese pequeño dilema, esa dicotomía. Seguro que tú eres de los que lo que funciona no se toca, estáis en buena racha con esa idea más pragmática y has encontrado un once. Creo que esta semana no tendrías motivos para cambiar el once, porque en Agüel me confirmas que está bien. Sí, sí, en Agüel tenía una sobrecarga el sábado, el partido, y no entrenó por precaución hasta ayer jueves, el jueves entrenó. Ahora sí tienes la ocasión, hablo de nombres, para repetir el equipo inicial, creo que no las ocho en todo el año. ¿Estás en esa idea? Claro, claro, claro. De hecho, yo creo que los tres últimos o cuatro partidos el 80% hemos repetido. Entonces, hay muchas posibilidades. Pero volviendo al debate, perdona, de lo de si analizáramos en el vídeo, por ejemplo, el partido del otro día o el día del Logroñés, el equipo intenta en corto todo el rato jugar. Yo ahí no creo que eso sea sinónimo de pragmatismo. Que haya momentos que golpeemos, o a lo mejor el otro día, la segunda parte, sí fuimos más, digamos, nos costó más iniciar en corto y preferimos salvar esas líneas de presión con juego directo. Hay momentos de mezcla. O sea, no creo que sea un 80-20. Me refiero a términos utilizados por tus jugadores públicamente. Lo de prácticos, pragmáticos, incluso la luz del saludo. Bueno, miraré las declaraciones y lo hablaré con ellos. Pero si nos ponemos a hablar el otro día de la primera parte, hay muchas situaciones de salida, incluso tocando bien. Que nos falta, a lo mejor, llegar hasta el campo rival, hundir a rival, tener ese balón cuando vamos ganando 2-0. Eso, a lo mejor, sí. Pero yo creo que hay muchas situaciones de arriesgar bastante. Creo, eh, en mi opinión. Bueno, por lo demás, con perdón, siempre hablábamos de tu situación cuando venían mal dadas. Yo quiero preguntarte, ahora que vienen muy bien dadas, ¿cómo estás? ¿Te has quitado piedras de esa mochila que podías arrastrar trabajando hace unas semanas? Bueno, más es un poco lo que hemos hablado, que los resultados aquí, aunque sabíamos que esto es un cambio grande, el proceso y demás, si no va acompañado de resultados claros, de victorias y demás, pues se iba a discutir la idea. De hecho, creo que eso ha hecho más mella en lo que estamos hablando, de ese pragmatismo, de esa idea de juego, que en mi pensamiento, en mi fortaleza. El club siempre me ha tratado igual, ganemos o perdamos, pero mi fortaleza siempre ha estado igual. La cuestión es esa, que creo que esos resultados igual han hecho más ruido para lo que yo quería de lo que debían o lo que me hubiera gustado, claro. Daría para mucho, pero dame dos detalles de por qué tu cultural todavía no ha ganado fuera de casa. Bueno, creo que nosotros ha habido una cosa importante que hemos presentado desde el principio, es la relación afición-equipo. Y nos ha llevado en volandas incluso partidos que esa simbiosis, en cuanto daba algo el equipo, la afición le ayudaba, en cuanto la afición le ayudaba, el equipo se lo devolvía. Fuera de casa, eso no lo tenemos. Nos ha costado adaptarnos a ciertos momentos de viajes, o nos está costando, afrontar como si estuviéramos en casa. Ese pequeño paso es más mental para mí que otra cosa. De hecho, yo pensaba antes de Liga que íbamos a conseguir muchos partidos, muchos resultados buenos fuera de casa. Bueno, estamos empatando, hemos perdido solo uno, pero más victorias por esta idea de juego que por otra cosa. Sin embargo, yo creo que ese momento viaje, salir a morder, tal, hay veces que somos igual un poquito contemplativos sin quererlo. Sin quererlo, porque lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos y no lo conseguimos. Por eso el domingo, con el refuerzo de estas victorias en casa, con el refuerzo de estos partidos sin perder, tiene que ser ese pasito hacia adelante. Queremos que sea ese pasito hacia adelante. Sé todo lo sincero que puedas. ¿Te sorprende la capacidad de pegada de tu equipo? Recuerdo el partido en Mancilla de pretemporada, que decías que te preocupaba un poquito. Sois el equipo que más goles marca, el que más lo hace a balón parado, el que más remata de cabeza, el que más jugadores aporta al gol. Y después de trece jornadas ya no es casualidad. Un poquito sí. Mira, creo que mis equipos o los equipos en los que he trabajado yo, y fíjate que a mí, como yo era un central que daba muchos palos, me catalogaban de defensivo. Y sin embargo, mis equipos siempre han atacado bastante bien. Me refiero no en posicionar, a lo mejor vertical, el último tramo. Y este equipo lo tiene. Igual que estamos hablando de que a lo mejor ahora se nos acusa un poco de pragmatismo o los chicos dicen eso. Ahí cualquier rendija rival somos capaces o el equipo es capaz de aprovecharla. Y va a llegar momentos en los que no seamos capaces. Pero el balón parado y demás lo trabaja igual que años anteriores. Ahí entra la calidad individual de los jugadores que tenemos. Cuando se confecciona la plantilla, oye, ¿quién puede meter gol de cabeza? ¿Quién puede...? Oye, quiero un central bueno, quiero un lateral bueno, quiero un extremo bueno, un medio centro. Pero dentro de eso, oye, uno que tenga un pie, que saque balón parado. Y resulta que tenemos cuatro o cinco que sacan el balón parado brutal. El que remate de cabeza, que nos meta tres goles un central o un medio centro que te meta tres goles. Resulta que tenemos con tres centrales, de los últimos centrales han sido, el otro día fueron Julen y Rodri, y creo que llevan cuatro goles entre los dos, o tres goles. Jorge también ha metido dos, creo. John Ander, otros dos o tres. O sea, quiero decir que hemos conseguido eso, pero no es que se trabaje más ni mejor. Lo que sí que está claro es que creo que el equipo tiene muchas variantes ofensivas. Pero pasa que en la Liga, domingo nos vamos a enfrentar a un equipo en el que tiene un delantero muy alto referencia, con muy buena calidad, pero tiene otras soluciones y te puede cambiar el dinamismo. Yo creo que lo hablábamos incluso el día de Unionistas. Unionistas, el primer partido de Liga cambió totalmente, desde el banquillo, con tres jugadores, el dinamismo ofensivo. Y me parece que es una constante de esta Liga. Hemos pasado casi por encima del rival. Ves la plantilla, no hay grandes nombres, incluso los que más suenan están en el banquillo, ¿no? Como Álex, Yurre Basso, David Grande. Sí, ahora, fíjate, Álex, Yurre Basso y Madrazo eran titulares en eso. Madrazo se lesionó, entró Barace y Barace está haciendo cada golazo. Pero Carlos Valverde, Ramírez, Jorge Losa y luego Jesús Álvarez. Hay un grupito de jugadores muy interesantes. A mí me recuerda al SD Logroñés, que a lo mejor creemos que no tienen nombre o porque no los hemos visto en otras categorías. Pero, por ejemplo, Jorge Losa pertenece a la Real Sociedad. Y ahí hay nombres importantes. Hay jugadores que te pueden hacer mucho daño. Ya la última. Viene semana de tres partidos. La primera, ¿cómo la vas a gestionar? Las bajas del COVID, te imagino que no ayudan, te altera mucho esto. Bueno, ¿qué tenías en mente para afrontar las tres semanas? ¿La Liga por encima de todo? Sí, sí. Está claro que Calahorra por encima de todo. Calahorra por encima de todo. Nosotros hemos preparado, es verdad que estamos trabajando en observar al San Fernando y al Celta. Pero la prioridad es Calahorra. Calahorra. Ir día a día. Y después de ahí, veremos. Por suerte, es un viaje en el que jugando por la mañana estamos aquí pronto. Y podremos analizar bastante, con un poquito más de tiempo de lo esperado, tanto el partido que jugamos en Calahorra como lo que se avecina. Y a partir de ahí, veremos.